Antena 3 Antena 3 yo creo que fue la cadena que desde el minuto cero ya apostó por la ficción con una serie emblemática y que ha pasado de la historia, que es Farmacia de Guardia. Era la primera vez en este país que se hablaba de un matrimonio divorciado que se llevaba bien. ¿Y para qué maravillosa ex-mujer son estas rosas? Y lo que hay que oír y lo que hay que ver. En cuanto pueda ofrecerle algo bueno a Lourdes, le pediré que se case conmigo. ¿Y ya me lo puedes ofrecer? ¿Sí? Vamos, creo que sí. ¿Sí?